La cuarentena, la cuarentena, la que estoy viviendo hoy Que era para la historia, son muchos igual que yo Que sufrimos por encierro y otros lloran de dolor Porque han perdido un ser querido por un virus que atacó Y quedaremos muy marcados, por no darle un buen adiós Y nos deja que vacío, que triste situación Y quedaremos muy marcados, por no darle un buen adiós Y nos deja que vacío, que triste situación La cuarentena, la cuarentena, me tiene como una fatiga que no es tan buena Y no es tan buena, y no es tan buena Y aunque tuviera alas para volar donde quisiera No pudiera, no pudiera, que tuviera alas para volar donde quisiera No pudiera, no pudiera, no pudiera, que tuviera alas para volar donde quisiera Porque es para mendigar todos los problemas Que nos golpea, que nos golpea Esta pandemia, por eso estamos en cuarentena En cuarentena, en cuarentena Y como estamos en esa, voy a mirar dentro de la casa Que es lo que pasa, pa' entretenerme mientras esto pasa Y ya le puse el ojo y sé por donde comenzaré Lavaré la ropa también, después la plancharé Lavaré los platos, arreglaré la mesa Porque esta cuarentena recién empieza Y como sobra tiempo también Moveré el juego de sala Entenderé Todas las camas Todas las camas Todas las camas Y para lidiar con la pereza Que se te mete a la cabeza Para ejercicio y después de eso Ya veremos qué más hacemos Porque la cuarentena Parece eterna Como si pagara una condena Ah, y que condena Ah, y que condena Porque la cuarentena Parece eterna Y que condena Y que condena Porque la cuarentena Parece eterna La cuarentena La cuarentena Que tiene como una papilla Que no es tan buena Y no es tan buena Y no es tan buena Y aunque tuviera alas para volar donde quisiera No pudiera, no pudiera Y aunque tuviera alas para volar donde quisiera No pudiera, no pudiera Y aunque tuviera alas para volar donde quisiera Y no olvidemos la parte buena Pa' los que están como tortolitos Que les gusta darse cariñito Bien sabrosito y pegadito Y sienta envidia pero es la buena Por lo que disfrutan en cuarentena Y aunque tuviera alas para volar donde quisiera Gracias.